El viejo se está rotando el cielo Bueno Loco es una canción de la H, un aplauso para la H Aplausos Loco, porque están todos duros Bueno Loco, tenemos un matrimonio invitado, es un copado Es un vendido Es un vendido Pero le gustó tocar, si no se iba a la mierda Esta canción habla de cuando estás enamorado, ¿te acordás? ¿Aún no se acuerda? No quedas a mi cama, no quedas a mi cama Es extraño lo que siento, orgulloso, y no lo puedo evitar Por favor, no repas mi corazón No quedas a mi No quedas a mi S viewers sal arriba Que muchas gracias me abi de hoy No quedas a mi cama No quedas a mi Ahora se pasan los días Y me está con contra de las calles en tu lugar Y ahora estás aquí mirando más solos Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Y ahora estás aquí mirando más solos Sabiendo que es verdad, que es verdad Y ahora estás aquí mirando más solos Y ahora estás aquí mirando más solos